Hola amigos, quiero decirles que todos estamos expuestos a muchos problemas y la solución de esto no está en las drogas. Yo con el deporte siempre me he sentido acompañado, saludable y sobre todo muy querido por mi familia y por mucha gente. Realiza cualquier actividad sana y recreativa. No te claves en las drogas. Gracias por ver el video.